¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30 x 40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40 x 40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60 x 90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30 x 40 de las que he visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. ¡Checad esto! ¡Damn! ¡Damn! O sea, el Titan ha triunfado. ¡Bendiciones! Ya están disponibles las botas de ARCO 3.0 que muchos estaban esperando. La semana anterior estuvieron disponibles los guantes y próximamente se viene lo que muchos están esperando, los distintivos, ¿vale? Al menos en el caso del cazador esperemos tenga algunos rayitos guapos y este guapo el resto también. Luego, más adelante nos quedan ya las dos últimas semanas de la temporada, después de la próxima, ¿no? En la que nos traerán los pechos y los cascos, ¿vale? Que es lo que también todo el mundo está esperando. Pero ahora, si quieres completar el set, tienes las botas, ¿vale? Las puedes comprar gratis por polvo luminoso. Total en 1.200 de polvo luminoso, ¿vale? Si no tendrás que comprarlas por plata en caso de que quieras hacerte con ella, ¿vale? ¿Y 15 pavos por la armadura? Se me había olvidado que era tan cara, pero, ¿sabes? Mejor ni pensar en esta otra de 2.000. Está genial, la verdad, pero... ¿20 euros por una armadura, tío? ¡Joder! Se me habían olvidado estos precios, tío. Así que comprala ahora que está disponible gratis, ¿vale? Por polvo luminoso, hazte con ella. Y también, súper importante destacar esto de aquí, escudo de calor. Si te falta un shader dorado, este no te lo puedes perder. Es impresionante, ¿vale? Incluso teniendo shader dorado, o sea, yo mismo voy a... Ah, vale, ya lo tengo, si es verdad. Es increíble, no se te puede pasar, ¿vale? 100% lo necesitas, aunque sea solo para alguna pieza, ¿vale? En la que le quede mejor este tono que algunos otros dorados que hay, ¿vale? Así que hazte con este shader también. Y bueno, rápidamente, para destacar los otros, aquí los tenéis. Por cierto, ahora voy a mostrar rápidamente las botas para titán y para cazador. Este no lo he enseñado tanto, ¿eh? Ahí lo tenéis. Está bastante guapo también. Y aquí al inicio tenemos también este otro de... Pensé que era de temporal simbionte, por dos colores, pero no. Ah, igualmente está genial este shader, ¿vale? Así que si os interesa cualquiera, id por ellos ahora que están disponibles. Para hechicero, aquí tenemos las botas luz de arco, que lamentablemente no tienen ningún efecto de arco. Me parece a mí, digo yo, que esto está bugeado, ¿eh? Me parece a mí, porque es que ni siquiera deberían ser negras, que yo sepa. Sí, esto me parece a mí que está bugeado, ¿eh? Supongo que Bungie Help o alguien responderá respecto a esto y lo arreglarán. Es decir, igual las compras ahora y la semana que viene ya tienen los rayos, ¿vale? Así que... Sí, en mi opinión no deberían ser así. En mi opinión creo que tienen que arreglarlo. Está atentos a Bungie Help y en cualquier caso, si se arregla lo que sea, pues os lo comentaré rápido, aunque sea por las redes sociales para que os hagáis con ello. Igualmente, como os digo, igual lo compráis esta semana y la siguiente ya está arreglado, ¿sabes? Solo que Bungie igual no puede arreglarlo hasta entonces o incluso no dice nada. Así que tenedlo en cuenta. Para Titan tenemos las grebas Impacto Estruendo. Estas 100% me las voy a pillar, es decir, son increíbles. Checar esto. ¡Damn! ¡Damn! O sea, el Titan ha triunfado. Y, en mi opinión, las del Cazador están genial, las solares, de hecho, yo quería decir, las botas solares del Cazador están genial, así que creo que para el Titan sí me voy a quedar con las de arco. Estas sí que me las voy a comprar. No me puedo comprar todos, todos los sets, tampoco es que me interese porque quiero combinar ciertas piezas con las otras de 3.0 para tener una pieza de arco, otra de vacío, otra solar. Y bueno, estas y demás cuando salgan en el futuro. Dicho eso, hacéos con estas vainas, están increíbles. Bendiciones, buen día, mejor semana. Bueno, déjame probarlo con el shader blanco. Suscríbete si no lo estás, le da tu madre cada vez. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!